Gracias por continuar con nosotros en este Contacto Nocturno. No sabe cómo agradezco cada que nos visita CETIS. Miguel Ruiz, gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Francisco? Pero más me gustan las exclusivas. Cuando me dicen algo por primera vez, es el mitote. Muy bien, claro, claro. Nos dedicamos a esto. Entonces, dar la primicia. Usted nos dio la primicia de que íbamos a contar con una expo posgrado. Así es. Expo CETIS ya la conocemos. Ya. Ya tiene mucho tiempo. Pero esta es la primera expo. La primera vez que vamos a hacer una expo posgrado en el Campus Mexicali. Bueno, en el CETIS. Sí, en CETIS. Y la primera va a ocurrir aquí en Mexicali. Perfecto. Habrá otras este mismo año en Tijuana y en Ensenada, pero nos toca la primicia. Así que, como decíamos, lo dijimos aquí hace, creo que un par de meses. Sí. Que venía, que estuvieran atentos para el mes de mayo y ya está aquí mayo. Y la vida se va volando, mi hermano, porque mire, ya estamos en mayo. Estamos a una semana de expo posgrado. Estamos a una semana del evento de expo posgrado que será el jueves 23 de mayo. El acceso es gratis, es importante, pero también importante tener su lugar reservado. Así es. Es escupo limitado. En la expo CETIS entran 3 mil muchachos al campus en un día de expo CETIS. En la expo posgrado, por el tipo de evento que va a ser conferencias y talleres, estamos limitados al tamaño de nuestro auditorio. Claro. Y aunque no es un auditorio pequeño, pues estamos hablando de alrededor de 370 personas y hasta ahí nos da la capacidad. Entonces, estamos ya muy avanzados en los registros, así que es importante que se registren a la brevedad posible. ¿Cómo se registran? www.cetis.mx-expo-posgrado-mexicali, así todo en chiquito y junto, expo-posgrado-mexicali, y llegan directamente a la página de registro. Ahí encontrarán más información sobre el evento y la oportunidad de registrar su participación. ¿Qué va a haber ahí? Tenemos diferentes momentos en el evento. Estamos haciendo el registro a partir de las 5 y 30 de la tarde, para empezar a las 6 en punto. Sabemos, CETIS, empezamos a las 6 en punto. Empezamos con una conferencia magistral de la maestra Jacqueline de la Torre sobre las generaciones y cómo conviven en las organizaciones hoy día. Es un tema que es muy solicitado por las organizaciones porque se viven el día a día estas diferencias entre las generaciones. Entonces, es una conferencia que nos va a ayudar a entender los procesos. Y posteriormente, hay un área de exhibición en donde tendrá la gente oportunidad de conocer sobre lo que ofrece CETIS Universidad a la comunidad. En este caso, la comunidad adulta de Mexicali, con programas de posgrado, de educación continua, de centro de idiomas, incluso de nuestra oferta y nuestras oportunidades culturales y artísticas que ofrece el campus. Y posterior a ello, tendremos tres talleres que ocurrirán de manera simultánea. Cada taller enfocado a un área. Un taller para aquellos interesados en ingeniería, uno para los interesados en administración de negocios y otros en el área de humanidades, particularmente el área de educación. Cada taller será práctico y será de herramientas de uso inmediato para las personas que nos visiten. Lo que queremos es que alguien que nos visite en la expo posgrado viva la experiencia de lo que es estudiar un posgrado o un programa de educación continua en CETIS Universidad. Que llegues y tengas la oportunidad de conocer un campus de vanguardia donde hay arte y cultura y estar rodeado por ella. Donde puedes sentarte a una conferencia con un expositor que te hablará de un tema súper de moda, súper interesante y súper aplicable para tu realidad. Y luego sentarse con nuestros maestros a una clase, un taller sobre un tema. Que curiosamente los tres maestros escogieron un tema relacionado a la inteligencia artificial. La de administración de negocios, inteligencia artificial y chat GPT para mejorar tus modelos de negocio o para impulsar tu modelo de negocio. La de ingeniería, de cómo utilizar inteligencia artificial para promover e impulsar la innovación. Y la de educación, utilizando inteligencia artificial y realidad aumentada para impactar en el área de aprendizaje de los jóvenes. Entonces, tienes toda esta parte académica y cerramos el evento con un networking. Un área en donde vamos a estar todos ahí reunidos. Vamos a tener la oportunidad de comer un poquito, tomar un juguito de uva y hacer un networking. Empezar a trabajar en el desarrollo de tu red personal, tu red de desarrollo personal. Que es lo que ocurre todos los días cuando tú vas al CETIS. Claro. Adquieres conocimientos, tienes acceso a las instalaciones, tienes acceso a docentes de primer nivel y además conoces compañeros con los que tejes esas redes de desarrollo. Claro, lo decíamos en otras entrevistas, cuando se estudia en posgrado, muchas veces de ahí terminas con aliados, con socios, con clientes, proveedores, con todo. Pues es un networking natural el propio posgrado. Y como esto es un cacho o un ejemplo muy sustantivo de todo lo que será, incluye el networking. Así es. En un día, a partir de las seis de la tarde, alrededor de las nueve de la noche, habrá quienes se quieran quedar un poquito más, queremos que vivan la experiencia de lo que es estar en un posgrado de CETIS Universidad. Adquirir conocimiento, tejer redes de desarrollo personal, conocer nuestro campus y llevarse algo en tu caja de herramientas que podrás aplicar al día siguiente en tu trabajo o en tu empresa. Claro. Hay además un WhatsApp, 686-262-5753. Ahí está en pantalla para que usted lo anote, por favor. WhatsApp, 686-262-5753 de CETIS Universidad. O bien, como lo decía en la página CETIS.mx, diagonal, expo, posgrado, mexicali, así como se lee ahí en la tele. Fácil, fácil para que usted llegue directamente al registro. ¿Algo que agregar, maestro? Pues solamente que nos dará mucho gusto recibirlos el jueves próximo, o sea, de hoy en ocho, a partir de las 5 y 30. Importante que se registren previamente para que los estemos esperando y les estemos apartando su lugar. Es una oportunidad para todos aquellos que se quieren seguir desarrollando, que quieren seguir trabajando en sí mismos. Y como muchas veces hemos mencionado, antes se decía que los doctores no dejan de estudiar. La realidad es que ninguna de las personas que trabajamos debemos dejar de prepararnos. Todos los días hay nuevas tecnologías, hay nuevas herramientas, hay nuevas formas de hacer las cosas. Y para ello están los posgrados y el desarrollo ejecutivo en CETIS Universidad. Miguel Ruiz, muchas gracias por las invitaciones, como siempre, por las primicias. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Una pausa, regreso.